Esta canción, sin quererlo, se escribió un poco como respuesta a un antipoema, del antipoema, un hombre que no necesita presentación. Me gusta siempre leerlo antes de cantar. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria, rodeada de árboles imaginarios a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios, venden antiguos cuadros imaginarios, irreparables grietas imaginarias, que representan hechos imaginarios, ocurridos en mundos imaginarios, en lugares y tiempos imaginarios. Todas las tardes imaginarias, sube la escalera imaginaria y se asoma al balcón imaginario, a mirar el paisaje imaginario, que consiste en un valle imaginario circundado de cerros imaginarios. Sombras imaginarias vienen por el camino imaginario, entenando canciones imaginarias a la muerte del sol imaginario. Y en las noches de luna imaginaria, sueña con la mujer imaginaria, que le brindó su amor imaginario, y vuelve a sentir ese mismo dolor, ese mismo placer imaginarios, y vuelve a palpitar el corazón del hombre imaginario. Esta canción se llama La canción imaginaria, o la canción de la mujer imaginaria. La canción de la mujer imaginaria, Ciertamente es que amanezca, que mañana quiero ver salir el sol Cuando la calle esté desierta, y tu vaso siga en mi velador Abrir despacio las cortinas, para que la luz inunde el comedor Prender el agua en la cocina, y ver como un gato duerme en el balcón Quédate entre mis brazos, no pretendas que esto no nos sucedió Sabes que eres otro ratón, y escapar conmigo un sueño de color Ya corres mientras te maquillas Yo me visto en marioneta de cartón El vértigo de la rutina, no nos deja ver lo que nos sucedió Mejor tomar las bicicletas, y escapar sin rumbo a agenda ni reloj Con los cienagas como linternas, nuestro mapa es un dibujo de los dos Quédate entre mis brazos, no pretendas que esto no nos importó Sabes que eres otro ratón, y escapar conmigo un sueño de color Quédate entre mis brazos, no pretendas que esto no nos importó Sabes que eres otro ratón, y escapar conmigo un sueño de color ¡Gracias! 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 Solo pregunté por Emil Duván